¿Qué es la corrupción de la corrupción? Que los jueces tengan la independencia necesaria para investigar casos de corrupción. Lo vemos en los organismos de control. Oficina anticorrupción sin investigaciones significativas. Entonces tenemos la serie de organismos que deben controlar la corrupción. En Argentina durante los últimos 12 años no funcionaron. Se comenzó con un impulso muy fuerte cuando asumió Kirchner en una reforma muy fuerte de la Corte Suprema. La cual se eligió una corte-proba después de lo que fue la corte del menemismo. Sin embargo en los últimos tiempos se la está atacando fuertemente también. Bien, se sancionó el decreto de acceso a la información a principios del año 2003 también. Y hoy ya es un decreto difícil de aplicar porque no te contestan lo que te tienen que contestar. Por ejemplo la distribución de pauta publicitaria entre los diferentes medios. Hoy nos lo volvieron a entregar en papel. Cerca de mil páginas en papel sin subtotales, etc. Cuando durante un momento la empezaron a entregar en forma electrónica. Lo cual era mucho más fácil de evaluar. Entonces en materia de acceso a la información también fue una década demasiado perdida. Y el acceso a la información es una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. No vemos que se haya avanzado significativamente en estos temas. Que son los que nos competen a nosotros en nuestro trabajo. Después habrá un análisis social y económico que tendrá que dar otro. Pero en materia de lucha contra la corrupción verdaderamente no se ha avanzado absolutamente nada en los últimos 20 años.